Hola, hola. En el día de hoy llevo esta falda vintage de mi madre, de los años 90, de pata de gallo, que me encanta, tiene un tejido fabuloso y ya veis, está perfecta. Luego camisa de Sara, de la temporada pasada, pero esta temporada hay una muy similar, en blanco y en negro también. Luego también llevo botines de Sara, tipo calcetín, y por encima, porque todavía no hace mucho frío aquí en Barcelona, me voy a poner esta gabardina, que hoy está un poco nublado y apetece. Así que ese sería un poco el look con este bolsito, para que yo dé así como un pop de color, que levante un poquito, no sea muy oscuro. ¿Qué tal? ¡Feliz día! ¡Adiós!